La reciente elección del Contralor en Ecuador ha suscitado una ola de controversias y cuestionamientos, poniendo en juego la transparencia en el manejo de recursos públicos. A pesar de las denuncias ciudadanas y el deber constitucional de la Asamblea Nacional de fiscalizar, Mauricio Torres asumió su cargo en medio de un ambiente tenso y críticas generalizadas. Buenos días, colegas asambleístas, buenos días, presidente, medios de comunicación. Realmente estoy sorprendida de escuchar el debate de esta comisión sobre si fiscalizar o no. O sea, el artículo 120 de la Constitución de la República, quiero recordar aquí, numeral 9 establece lo siguiente, fiscalizar los actos de las funciones de ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias. El pueblo ecuatoriano nos ha elegido para legislar y fiscalizar. Y quiero aquí recordar, un plan de trabajo, efectivamente, estoy segura que esta comisión lo va a elaborar y lo va a aprobar como todas las 15 comisiones de esta legislatura. Pero evidentemente, si hay una denuncia que ha recibido el Parlamento ecuatoriano, es la obligación de la Asamblea tramitarla. No podemos ser cómplices. Aquí estamos para fiscalizar el poder público. Por Dios, sí que yo, presidente, yo quisiera más bien, yo no soy parte de esta comisión, pero yo quisiera más bien escuchar a las comparecientes que han tenido la gentileza y la obligación de atender a su convocatoria y, eventualmente, la comisión elaborará un informe que no tendrá, evidentemente, no va a impedir la posesión del Contralor el día de mañana, pero sí, en ese informe, pues, constarán toda la información que recabe esta comisión y, eventualmente, pues, se presentará a la autoridad correspondiente. La Comisión de Participación de la Asamblea Nacional recibió denuncias ciudadanas respecto a la elección del Contralor, un proceso que ha generado dudas sobre su legitimidad y transparencia. Estas denuncias son particularmente significativas, considerando que el artículo 120 de la Constitución ecuatoriana otorga a la Asamblea el papel de fiscalización, un mandato que parece haber sido desafiado en este proceso. Existe una clara acción de evitar a toda costa, por interdereces partidarios, que se inicie esta fase de fiscalización al concurso del Contralor General del Estado. Eso debe quedar claro. Mañana podrán posesionarlo, pero esta legislatura no puede ni debe dejar de fiscalizar este concurso y no puede ni debe dejar de fiscalizar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que hoy incluso han enviado excusas de no presentarse. Y señor presidente, si no vuelven a presentarse en una segunda convocatoria, tiene esta comisión que elaborar un informe de acuerdo a lo que establece el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que son causales para iniciar enjuiciamiento político a los malos funcionarios. La posesión de Mauricio Torres como Contralor se llevó a cabo en un contexto de críticas y cuestionamientos, no solo de la ciudadanía, sino también de varios sectores políticos. Valorar la importancia de la Contraloría General del Estado en la construcción de un Estado justo, transparente y comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. Por eso, honorables asambleístas, ciudadanos y ciudadanas, este cargo representa la piedra angular de mi compromiso con la buena gubernanza y la fiscalización eficiente de los recursos que la ciudadanía espera de los funcionarios públicos. Al asumir esta responsabilidad, pueden confiar que la Contraloría General del Estado será vanguardia en la lucha contra la construcción y el desvío de fondos públicos. Enfrentaremos desafíos, pero con dedicación y enfoque garantizaremos que cada recurso, cada decisión se alinee con la visión, misión y objetivos de cada institución pública que tienen por alcanzar el bienestar de nuestra sociedad. Como ya mencioné, la misión de la Contraloría General del Estado va más allá de la mera auditoría financiera. Se trata de salvaguardar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, ratificando que cada dólar invertido se transforme en beneficio colectivo. Nuestra Contraloría será la voz que exige responsabilidad y que asegure que los recursos públicos sean administrados con eficiencia y propiedad. Críticos del correísmo han interpretado este evento como un golpe duro para la Revolución Ciudadana, la agrupación de izquierda progresista, sugiriendo posibles maniobras políticas de entrada de la elección. Y no solamente eso, sino como que si la Revolución Ciudadana hubiese estado interesada en precisamente tomar esa conceptualización en el puesto de Contralor General del Estado. En respuesta a las críticas, el nuevo Contralor se ha defendido alegando su independencia política y compromiso con la lucha contra la corrupción. No me debo a ningún partido político. No tengo a ninguna persona que esté atrás mío con poder. Por lo tanto, soy libre para poder luchar contra la corrupción. Declaró Torres tras su posesión. Sus méritos. La meritocracia ha triunfado. No me debo a ningún partido político. No tengo ninguna persona que esté atrás mío con poder. Por lo tanto, soy libre para poder luchar contra la corrupción. Y así lo vamos a hacer. Gracias por ese apoyo. Todos los que ustedes están aquí, sé que usan un cambio. Tienen algo nuevo. Y lo van a tener. Vamos a luchar contra la corrupción. Y no me va a tener la manera. La Contraloría General del Estado empieza una nueva vera. Empieza una nueva Contraloría General del Estado, donde el control social, ustedes, son los cubanos, hacer el factor principal para que el Ecuador vuelva a confiar en esta nueva institución. En esta institución tan noble, tan linda, a la que he estado 14 años sirviendo. Y ahora, con su máxima autoridad, vamos a permanecer esa transparencia que tanto ustedes reclaman. Yo soy un empleado de ustedes y voy a trabajar bien para ustedes y voy a cuidar las elecciones públicas como ustedes tienen que hacer. La elección del nuevo Contralor representa un momento crucial para la integridad del sistema político del país. Además, con denuncias pendientes y un ambiente de desconfianza, la responsabilidad de la Asamblea Nacional en la fiscalización y el compromiso del Contralor con la transparencia y la lucha contra la corrupción serán claves para determinar el rumbo de la administración pública. Aquellos quienes se oponen a la fiscalización, pese al apresuramiento innecesario en este día de posesión, y en este día de posesión, la bancada de la revolución ciudadana continuará con el proceso de fiscalización que ha iniciado nuestra Comisión de Transparencia, de Control Ciudadano y Participación Social. Este conocimiento de todos ustedes que han ingresado denuncias por parte de las medurías ciudadanas en referencia a que existen presuntas irregularidades en el proceso tanto de selección como de designación de la máxima autoridad de control. Nosotros estaremos muy pendientes y velando por la transparencia para que el país pueda recibir funcionarios legítimos. El futuro de la gestión de recursos públicos y la confianza en las instituciones gubernamentales en Ecuador podrían estar en juego dependiendo de cómo se manejen estos desafíos.